Agradezco muchísimo la oportunidad que me dan con esta invitación de volver a estar con ustedes y poder conversar sobre algunos temas que son de mi interés y posteriormente, creo me lo ha dicho tanto Edgar como Javier, y también, pues, si yo les digo lo que quiero que sepan, después ustedes me preguntan lo que quieren que yo les diga que sé, de tal suerte que con eso podemos hacer muy bien la sinergia a la que nos tienen acostumbrados en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, en donde saludo con enorme cariño, aprecio y respeto a todos y cada uno de ustedes, mis amigos y mis amigas. Le comentaba yo a Edgar hace un momento, pues, en qué podría utilizar mis preciosos 15 minutos que me dan ustedes para platicar sin apabullarme con pánico escénico, con tanta cámara, no sé por qué hay tanta cámara y tanto micrófono aquí en esta reunión, pero, y lo quisiera aprovechar para comentarles, en esta nueva etapa de mi vida como dirigente del partido político en el que he militado, este, hacia dónde estamos enfocando nuestros mejores esfuerzos en un reconocimiento y autocrítica de lo que son hoy estas organizaciones políticas llamadas partidos, y que tienen, como bien lo saben los buenos abogados, pues, lo que se le llama el interés público, son parte del interés público. Y creo que los partidos políticos, como ustedes los han visto desde hace tiempo y los aprecian, otros no tanto, pues, surgen para organizarnos directamente en lo que es la lucha electoral que nos lleva al ejercicio de los gobiernos o al ejercicio del mismo poder, con un objetivo específico de buscar que, así lo pienso yo, que las cosas buenas sucedan, o que podamos ir mejorando lo que tenemos, ir haciéndole frente a lo que se dispuso y fue equivocado, y posteriormente, en la transformación, encontrar los beneficios que todos estamos buscando. Eso es un partido político, en este caso, entendiéndolo de esa manera, quiero empezar por decirles, si algunos no se han enterado, y me refiero a lo de los partidos políticos, que los partidos políticos hoy en México y en el mundo, pues, no son los más apreciados. Tenemos una carga de desconfianza, de falta de interés en los mismos, por los cuales hasta hay quienes piensan que podrían ser fácilmente sustituidos, quizá, por alguna otra organización o tipo de organización que nos permitieran normar nuevamente nuestra vida democrática y la competencia en la lucha por el poder. Yo creo que los partidos políticos son parte sustantiva de lo que es los regímenes democráticos. Esa es la mejor forma de organizar el trabajo alrededor de ese principio democrático que indica cómo se alcanza en verdaderamente la oportunidad de poder dirigir los destinos de un país, de un Estado, de una Cámara y de todos los demás. Se prueba o se ha probado en el mundo. Pero partiendo de la base de que no están en su mejor momento, pues es que vemos entonces que surgen formas de organizarse lateralmente, que algunos intentan evitarlas, obstruirlas, como son los llamados candidatos independientes, y que muchos de nosotros que votamos por su existencia pensamos que son necesarios de mantener esas nuevas formas, porque es la mejor manera de presionar a los partidos políticos para que mejoren su presencia y sobre todo su esencia. Y es por ello que en algún momento, como legislador, propuse, dispuse y atendí, y al mismo tiempo acompañé la creación de estas nuevas figuras de los candidatos independientes. Dicho lo anterior, les comento lo que estamos haciendo dentro del PRI. Acabamos de pasar un Consejo Político Nacional que es consecuente con una asamblea, que es la participación de todos aquellos ciudadanos simpatizantes de una organización política, y en donde hay nuevos conceptos para la vida, pues, en sistema de parte del PRI. Una de ellas es que, por primera vez en el partido, y en muchos otros partidos que no lo han entendido, es que estamos nosotros abriendo la puerta a lo que les llamamos la participación de todos aquellos ciudadanos simpatizantes de una organización política y de su interés. Estos ciudadanos participantes se distinguen de los militantes, porque anteriormente la lucha política interna era solamente entre militantes y entre militantes resolvíamos quién eran los candidatos y los candidatos entonces se ponían a competir con los candidatos militantes de otros partidos políticos. Creemos que es la mejor oportunidad nosotros de, sin menospreciar a nuestra militancia, los años al servicio del mismo, la lealdad de poder incluir también a los ciudadanos simpatizantes de una organización política para que puedan competir por diversos cargos de elección popular. Eso por un lado. Por el otro, también en el reconocimiento de que desde hace tiempo venimos haciendo un esfuerzo de orden legal por hacer las contiendas mucho más equitativas en lo que es la participación de los varones y las mujeres, lo que es la equidad de género. Y lo que hemos dispuesto en esta ocasión es forzar a lo máximo lo que es la obligación de un partido político, en este caso el que yo hoy presido, para que garantice que en la competencia aparezcamos en la misma, en los mismos términos y en igualdad hombres y mujeres tanto para conformar el congreso como los ayuntamientos y los congresos locales. Esto es muy importante para nosotros porque ya no es un simple deseo aspiracional, sino una obligación el que el PRI tanto a nivel nacional como a nivel estatal y en sus regiones propongan igual número de mujeres y hombres tanto en el sentido como le han llamado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto en el sentido horizontal como vertical. No es un esfuerzo fácil, porque aquí tenemos que combinar dos intereses distintos. Uno, el ejército...